... ... La unidad se ha recorrido en nuestro país y gran parte del mundo cumpliendo su opción principal Empecemos con el central ejército de la España que nuestras exhibiciones y competiciones han requerido para el mundo Ya estamos viendo la aproximación final del extranjero Se ha acercado Gusto y candidatos al marco El marcante de estos paracaídas son paracaídas muy rápidas ¡Gracias por ver el video!